Fiscal Rafael Curruchiche asegura que José Rubén Zamora está inminentemente en peligro de fuga. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, llegó a la audiencia del periodista José Rubén Zamora por una recusación contra el juez Erick García. Curruchiche ha señalado que existe un riesgo inminente de que Zamora pueda abandonar el país. Nosotros advertimos de algunos peligros procesales de obstaculización a la investigación, el inminente peligro de fuga que hay. Y cuando yo me refiero a esos aspectos es porque, ¿qué pasaría si el embajador de Guatemala llega a una audiencia de un ciudadano guatemalteco en Estados Unidos, en Canadá o en Europa? ¿Qué creen que haría ese país como este embajador de Guatemala? Ustedes fueron testigos que en esa sala de audiencias hubo personal diplomático y que no solo fue en esa audiencia, sino en otras audiencias donde vienen a esta sala de audiencias. Y si no estoy mal, hasta hubo un embajador de un país extranjero que vino en su momento al desarrollo de esa sala de audiencias. Eso nosotros lo consideramos como una intromisión al sistema de justicia de Guatemala. Pero no solo con el señor José Rubén Zamora, sino de otras personas. Y por lo tanto es que en cualquier momento él puede salir del país. Y de hecho nosotros lo advertimos y le dijimos al juez que si el señor José Rubén Zamora Marroquín en un momento abandona a la República de Guatemala es el responsable de lo que pueda acontecer más adelante, debido a algunas acciones futuras que nosotros vamos a hacer con relación a seguir impugnando las resoluciones que se deriven de los órganos jurisdiccionales competentes. Durante la audiencia, Curruciche criticó la presencia del personal diplomático considerándola una intromisión del sistema de justicia. Afirmó que esta situación no solo afecta a Zamora, sino que también a otros casos similares. En cualquier momento, él puede salir del país, enfatizó el jefe de la FECI. Además busca que Zamora regrese a prisión preventiva tras haber recibido el beneficio de arresto domiciliario. La situación de Zamora es delicada ya que está acusado de extorsión y lavado de dinero. Según el fundador de El Periódico, estas acusaciones son parte de una persecución política por exponer a funcionarios corruptos, principalmente aquellos allegados a la Fiscal General Consuelo Porras. Te informa Yamilet Ruiz para el canal de Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!